Música Muchísimas gracias a los premios Chibestrellas de parte del presidente de Monche Latino que está en Nueva York, Amado Puri hemos venido cuatro personas de San Francisco de Macorís a representar a Amado cuando llegamos estábamos asustados pero aquí está ya que el gente obviamente nos hizo sentir muy cómodo la reina de San Francisco de Macorís muchísimas gracias bueno, muchas gracias yo diciendo amame te quiero despertar de la niñez amame muchas gracias historia de la vida a defesio mal hecho infrahumano espectro del infierno maldita sandija cuánto daño me has hecho alimaña relebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un dicho rastro aún siendo el más maldito comparado con te queda mira, muy chiquito el presidente de Nueva York así que por eso para mí y para todo el grupo telemicro este premio es sumamente especial muchísimas gracias aplausos muchas gracias aplausos chiquito 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 Gracias.